El sacero de ahora, Alex Matos Alex Matos Ya no sé qué hacer al ver pasar el tiempo Hasta cuando esperaré Tan el bueno amor perfecto eres un sueño Lo más lindo que soñé Ven, cuento los días y las horas si no estás No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás Si no estás Los segundos van pasando lentamente Cuando vas a regresar Hasta cuando voy a seguirte queriendo Corazón quiere encontrar Ven, que de tus brazos el amor nace canción No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás Si no estás Como me voy a acostumbrar A despertarme y no encontrar Tu amor, tu paz, tu comprensión Que hará mi corazón si no estás Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad Que importa quién se equivocó Lo que pasó, pasó y tú no estás No estás Música No, 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 no Música ¿Cómo me voy a acostumbrar A despertarme y no encontrar Tu amor, tu paz, tu comprensión ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad ¿Qué importa quién se equivocó? Lo que pasó, pasó y tú no estás No estás El salsero de amor Ven que no consigo olvidar Ven que no consigo olvidar Yo no consigo olvidarte Ven que no consigo olvidar Porque tú me enseñaste a amarte Ven que no consigo olvidar Sin ti no entiendo la vida Ven que no consigo olvidar Es una batalla perdida Ven que no consigo olvidar Yo no consigo olvidarte Ven que no consigo olvidar Sácame de esta soledad Ven que no consigo olvidar Yo no consigo olvidarte Ven que no consigo olvidar Que te lo diga el coro Ven que no consigo olvidar Gracias por ver el video.